Hola amigos, mi nombre es Fanny, si eres nuevo por acá y bienvenido a un nuevo video Y si has regresado por segunda, tercera, cuarta o quinta vez, no olviden darle like a este video No olviden compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus mascotas y con todo el mundo Y sin hablar más, comencemos Y como vieron en el título del video, hoy les voy a estar grabando un Ariad Hall Oh my God, estoy tan emocionada porque todo mundo sabe, todos sabemos que Ariad es el papá de los pollitos El papá de los pollitos Entonces es the OG of the OG, literalmente es un sueño hecho realidad, así que muchas gracias Ariad por patrocinar este video Estoy bien feliz Hoy les voy a estar enseñando cuatro estilos diferentes de Ariad Nomás para que vayan y digan que Ariad tiene para todos los gustos, para todos los estilos Y siempre que pensamos en Ariad, obviamente pensamos como en botas, en cowgirl, western y todo eso Pero tiene un poquito de todo guys, si entran a la página y entran a ver todo detalladamente Van a ver que ellos tienen muchas, muchas cosas bien bonitas, súper, súper hermosas Así que hoy les voy a enseñar cuatro estilos diferentes, cuatro looks diferentes con las cosas que me mandaron Y ustedes saben, ustedes saben que yo no los dejo ir sin un código de descuento Así que aquí abajito les voy a dejar un código de descuento de 10% para que lo usen si van a comprar en su tienda Y también les voy a dejar un link para todo lo que me mandaron por si les gustó algo y se lo quieren ir a comprar, pues ya saben Ok, voy a empezar con este look porque ahorita me voy a quedar y ya así me voy a quedar, ¿verdad? Entonces lo primero que me mandaron fueron estos botincitos, están bien bonitos Honestamente no fue los que yo pedí, yo había pedido otros diferentes, no me acuerdo cuáles eran Pero ya no estaban en mi talla, entonces me mandaron estos que no estoy enojada I am not mad at all, sis, because están bien bonitos, el color está bien hermoso Es como un teal, obviamente tono turquesa Y son booties, entonces pues si no eres de las que te gusta usar botas O si tienes tu chamorro bien ancho, que no es mi problema, quisiera que fuera mi problema, pero no es mi problema Pues estos te pueden ayudar mucho y también te van a dar como espacito acá en the little ankle area En tu tobillo y todo eso, entonces estos son en medidas 5 y medio, yo solamente soy un 5 Pero en botas casi nadie tiene 5, entonces siempre agarro un 5 y medio Y igual cuando, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando entra en botas todo el día A veces a mí se me hincha el pie, entonces como que esa media talla más grande me va a ayudar en eso Les voy a hacer un close up de los zapatos para que los vean bien, ¿ok? Los voy a poner con esta otra playerita que ordené y dije pues les voy a enseñar la playera primero Porque area tiene muchas playeras bien bonitas y unos diseños bien bonitos Yo ordené esta playera en medida XL porque quería que me quedara un poquito ancha, o sea suelta Vestidito, ¿ok? Y así es como se ve esta camisa, ahí les va Estos yo los compré porque... Fui a Colorado y necesitaba unas botas que me ayudaran allá, o sea navegarme por la nieve y todo eso Desafortunadamente no me llegaron antes del trip, pero pues yo ya sé que para mi siguiente trip ya estoy covered Y vean que bonita, si tú no eres mucho como vaquera, pero como quiera te gusta la marca Estas te van a encantar Están tan hermosas, me gustó porque son un poquito más casuales El tacón está bien bajito Y tienen como rubber abajo que siento que sería muy cómodo para el pie Ok, seguimos y ahora sí siento que estas son un poquito más al estilo de las girls que me siguen O a lo que yo he visto, look at these beauties Estas las agarré square toe porque... A mí me gusta mucho ponerme botas con jeans y siento que las square toe son las que se ven mejor Aparte estas se tienen, se llama shock shield y eso te ayuda con... Eso te ayuda mucho a que no te canses tanto Cuando pisas, pues obviamente la plantilla te cuida muchísimo más Este color no lo tengo I think they are so cute Y vean, de aquí arriba me gustan porque como que tienen un diseñito alrededor de la bota Enfrente y atrás Y estas también las agarré en medida 5 y medio Ok, y yo creo que de las 4 este fue mi par favorito Lo amé I'm so in love Solo porque nunca en mi vida he tenido botas así Este es round toe Y el color se me hace tan elegante Es negro, I love black Todo el mundo que me conoce sabe que el negro es mi favorito Pero aparte el diseñito de acá, lo stitching Que es el bordado de la bota Me encantó O sea, la me de pieza a cabeza está perfecta Tiene, creo que a este tacón se le llama el tacón cubano Y siento que la hace ver un poquito más girly Y a mí me encantan cuando las botas traen como un diseñito abajo también Porque cuando pisas, dejas tu marca, ¿verdad? Entonces también tiene su diseñito abajo Estas también obviamente las agarré en 6 y medio Y creo que miden como entre 12 a 13 pulgadas de alto Pero sí, estas fueron mis absolutamente favoritas de toda la colección No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Querías defender, sí, pero fue así Me enamoré de ti No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Y se me ocurrió, sí sé Que nunca podré tenerte Fuiste la forma más triste y la más bonita De la vida pa' decirme que no puedo tener todo Que fuiste un periodo y si no me acomodo Bueno amigos, amigas, familiares Todas las personas que me están viendo Esto fue todo por el video del día de hoy Espero y les haya gustado Recuerden que abajito les dejé el código de descuento Que les va a dar 10% de descuento en su orden Y también les dejé las links para todo lo que les enseñé Comenten aquí abajo cuál fue su par de botas O su artículo favorito Esperamos que esto sea el primero de muchas colaboraciones con Ariad Y otra vez muchísimas gracias por patrocinar este video Y tú como estás viendo detrás de esa cámara Nos vemos en el próximo video Bye bye Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!